El Servicio Sismológico Nacional, SSN, reportó un sismo de magnitud preliminar 5.2, ocurrido este lunes a las 5.12 horas en Uixtla, Chiapas. El SSN ubicó el epicentro del temblor a 55 kilómetros al suroeste de Uixtla y señaló que el temblor tuvo lugar a una latitud de 14.85, una longitud de menos 92.88 y una profundidad de 10 kilómetros. Hasta el momento, el gobierno del estado no ha reportado afectaciones. Gracias por ver el video.